He de morir si no estás a mi lado, si tú no estás No me vayas a dejar, el aire me falta, se agita el corazón Donde quiera que tú estés, necesito tu amor Necesito todo tu calor, tu sentido del humor No quisiera despertar y tu cuerpo ya no está Donde hallo otra chica como tú Si tú no estás, yo me voy a morir Si tú no estás, yo no puedo seguir Si tú no estás, que la pena te acompañe Solo puedo ser feliz, estando junto a ti Para siempre Vale más la palabra, vale más la eternidad Que un vacío en soledad Y la brisa que al pasar, una huella dejará Que la línea de mis ojos eres tú Si tú no estás, yo me voy a matar Si tú no estás, todo puede pasar Si tú no estás, que la pena me acompañe Solo puedo ser feliz, estando junto a ti Para siempre Si tú no estás, no puedo seguir Si tú no estás, yo me voy a morir Si tú no estás, yo no puedo seguir Si tú no estás, que la pena te acompañe Solo puedo ser feliz, estando junto a ti Para siempre No 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 Gracias por ver el video.